Mejore la productividad de su finca. TVGAN le trae la Picapastos Penagos PP300R. De alta velocidad, es ideal para uso de ración diaria o hacer ensilaje. Es de fácil operación y mantenimiento. Picapasto, caña de azúcar, sorgo, zanahoria, papa y trozos de yuca. La cuchilla está equipada con dos cuchillas móviles y una fija. Tiene protector de bandas que brindan mayor seguridad al operario. Puede ser utilizado en cualquier espacio, ya que incluye base para motor eléctrico, gasolina o diésel. Brinda una excelente calidad del corte, lo cual permite que todo el pasto picado sea consumido por los animales. Su capacidad de producción es ideal para alimentar hasta 20 cabezas de ganado. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co TVGAN, tu vitrina ganadera. Tú no te lo veamos nunca. No te lo veamos nunca. Essy natürlich sin entered el contato al estábago notario para lograr uvasar el oxígeno con un44. Essy acta de darle ficou a la ciudad a buen tiempo. ¿Ya la crea que el High Datum? Pues ha un corte, suave a un corte, un corte y drunk. Si no te Unde, no te lo veamos siempre. Gracias.